Muy buenos días, con razón decía Isabel Pantoja en esa llamada que revolucionó Salome hace justo una semana que no había dinero suficiente para que pudieran a ella sentarle en el sillón del Salome o de un deluxe lógico, claro que no hay dinero ¿Saben ustedes cuánto ha cobrado la señora Pantoja por un acto publicitario en Valencia ayer viernes 21 de septiembre de 2018? Por 5 minutos, insisto, ¿eh? Más de 10000 euros, señores, es decir, 20.000 euritos el minuto ¿A ustedes cuántas? O sea, ¿cuánto le tenían que pagar entonces a la señora Pantoja por aparecer en un Salome? ¿Medio millón? ¿Un millón? Echenle imaginación, échenle ceros y échenle hilo a la cometa Normal, insisto, que la señora Pantoja rechazase participar en un deluxe o en un Salome Si no hay, yo creo que seis ceros a la derecha, la señora Pantoja, es que no se levanta Ni a cambiar el mando, a cambiar de canal con el mando de la tele En fin, muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz sábado